Oigan, bueno, pues, se da una explosión en un en un volcán en Indonesia, ¿No? Digo, ahora sí que hace rato que no teníamos volcanes así con explosiones fuertes. Este, bueno, según están publicando distintos medios internacionales, han mostrado imágenes de un de una fumarola tremenda, una explosión tremenda que se da en esa zona, es el el volcán Merapi, que generaría un aproximado de una fumarola de unos seis kilómetros, según reportan. Seis kilómetros, seis mil metros, según se ha estado informando, y por ahora, fíjense lo que son las cosas, ¿Eh? A pesar de lo impresionante que se ve, la autoridad no incrementa el nivel de alerta. Eh, están acostumbrados, ¿No? Sí, no, y ahí es un domingo cualquiera, ah, bueno. Ah, es como, ah, el volcán. Ahorita no, joven, estamos en plena pandemia. Ahorita no, oigan, está, está cayendo, bueno, es que cada quien tiene sus fenómenos, acá, pues bueno, uno los ve y dice, wow, qué impresionante, ¿No? Y, y pues bueno, tú ves ahí las redes y todo el mundo, bueno, los que nos gusta el tema de la naturaleza, pues nos impresiona, pero al final son fenómenos también muy bellos, y no, no, no hubo afectaciones, bueno, las afectaciones que pueden generar el exceso de ceniza que sea en una zona, obviamente, pues, cuidar los ojos, este, las fuentes de agua para los animales, sí, sí hay ciertos riesgos, vamos, pero están acostumbrados a este tipo de cosas. Ahora, Indonesia representa un porcentaje muy alto de volcanes peligrosos en el mundo, tiene la mayoría de los volcanes riesgosos en el planeta, la mayoría están en sus quince mil o veinte mil islas que son, ya no me acuerdo cuántas son, es un montonal de islas, y muchas de ellas con volcanes o con mucha actividad sísmica, ¿No? Entonces, es un tema que bueno, pues, que nos quede en el registro de que hoy hubo esta, esta situación, ya veremos si más adelante, este, pues, se da otro, este, otro, otra actividad en ese volcán, ¿No? Porque luego de repente ya hacen ese, esa erupción y pasan meses y no pasan nada, ya veremos cómo se da la actividad, pero me gustaría comentar, me gustaría comentar otro tema antes de los comentarios.